Todos se los comieron Se los están hartando que se los acabaron ya Se los acabaron los pájaros Para Honduras vamos Esta perro Bien ¿Y usted qué tal? Para hervir ¿Y qué tal está usted? Aquí le venimos a hacer una sopita de torta ¿De torta? ¿Sí? ¿Está bueno? Está bueno ¿Está la leña? Ahí está la leña Por leña no se reflejan aquí Nosotros como que éramos locos gritándole ¡Don Antón! No es que allá me venden la tortilla Cuando no tengo Para ir hasta el pueblo ¿Y dónde es él? ¿Dónde fue? Allí es donde la niña concha Que es la caja de Teja Que está ahí Ojo Cortado esa maquilla que ya lo hubiera dejado Mira Ustedes no crearon que la llave en casa no se la murió y quedó Como que hubiera trapo viejo hubiera quedado Yo no lo hubiera dejado Técnica No se lo amarrado que está Solo amarrado Solo amarrado está Y la llave Hoy se me la peló hasta el tronco Jajajaja Perdió la llave Siempre la pierde ¿Eh? No está la gran puta Ah no Es que este diablo no agarra ya ¿Sí? Aquí viene tortilla caliente Lo trae usted Aquí traemos tortillas también nosotros Mira tú por acá Mira ¿Y las tortas de comer sin? Ya se la puede mostrar Las tortas de comer sin tortillas Ah vaya Guárdela Ay hombre Aquí habrá es que también Ya Está bueno para vivir Ah ¿Qué tiene? No lo ha rayado Nada Es que yo creo que tiene un ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Eña? Me he visto esta Mira El candado no le sirvió Va don santo Lo voy a soltar de aquí No No Maldito Con los anchados En el demás Madre No Como que no alcanza La llave Y con la otra chiquita Voy a ver ¿Por qué está mi otra? Como que no agarra ¿Qué pasa que no agarra? No es que no agarra ¿Le dio? ¿Le dio? No, no agarra ¿Ah? ¿Le dio? No Este sí es mi Miren Ya va a ver No agarra nada La llave ¿Y ese? Mira la llave Ya va a ver Vaya Está bueno Este lo voy a poner Póngale ¿Ah? Este no sirve Esto no sirve Esta llave No No Puede Si Mira Ya va a ver Póngale A ver Si Ya va a ver Este sí Mira Ya va a ver Ahí está Dejalo Medio Le toca Y le doy Seguro Está bien bueno Güeputo Están llevados Ahí que quede Ahí que quede Ahí que quede Ahí que quede Nada de apretar La llave chiquitillo Está bueno Sí, está bueno Ese Ese Póngale ¿Eh? Ese Póngale Y esto es un comas Esto es una olla ¿Sí? No, yo a todo Ahora lo voy No, es que aquí Vamos a cocinar No, yo a todo ¿Por qué? Ahí están los Soltados Un cuchillo El que se pase Armado Aquí en la panza Dumbo ¿De qué le sale a uno? Que lo agarren con pistola Lo matan ¿Don Janto? ¿Don Janto? Una vez Ahí estaba una jugada En el calotas Haciendo el calyán Y un pichito De chilo Andaba Andaba Me dijo Andréme Una pacha Andréme Para jugar Le dijo A la caja Y le dijo Y el que André a jugar Hijo Puta Le dijo El cabo Bueno Gran hijo de puta Le dijo ¿Por qué me mataste El niño? Yo guardo Yo lo compro Yo no te pido A vos Con una 380 Pero vuéltele Le dijo Vuéltele Le dijo Y ustedes Y ustedes hijos de puta Y vean ¿Qué es lo quebró? Perco Si se vio O sea Hacieron Oye una petaca Tumba Mierda Y no son De esas animales De las nacionales ¿Don Janto? Tumba Mierda Eran los pitos De mierda Amarillas De esas chavas Ustedes se van Y se corren Las matan Las matan Porque le dijo Con la 380 ¿Ah? Con la 380 Pero Van a quedar 10 años Ya en Penal de Jucua Pues en barrio ¿Hartando de conchas? Seguí ahí Se ajustó Comió No le dan Una vez que estaba En Sunte Se acuerdan Que ahí enfrente Del parque Era la guardia de carros Sí, sí, sí Y yo Y mi papá Le dijo Toma la comida Le dijo Vaya Dame Dame Pero Ni le aprobó La comida Nada le dió Esos diablos Bravos O esos diablos Que pasan Bueno Me dijo ¿Por qué es que no Tienes mujer vos? Me dijo Te vamos a tener Unas a miel Para que no se las hayan Volado a ustedes Le dijo ¿Me quieres? ¿Me quieres Ahora en ellos? Me la iban a traer ¿Sí? ¿Y este terreno Quién es? Millones Y quién vamos a bajar Pues Sí Compramos tortillas Andaba ¿Cuánto anda? Tres dólares Son los tres Que les obra Donato Yo quiero que me felicite A un amigo De Estados Unidos ¿Y cómo le vamos a hablar De Cabecemeco? Dígale Feliz cumpleaños ¿Eh? Ponga un día Allí Aquí Feliz cumpleaños ¿Cómo? Que siga cumpliendo Muchos más Que trabaje más Que los más De peste Igual a la baja Que siga cumpliendo Que siga cumpliendo Más Dígale Que siga cumpliendo Más Eso Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga O se vaya a morir De muerte repentina ¿Ya? Siempre Sala con los ¿Aquí? Saludos Dígale Saludos A todita A las muchachas De cucuruchos Y las de Gapalitos Y hoy Que sacamos Y es verdad Que mañana Se la está cajando Nija La más vieja La bebe Con una de Del bañadero Saludos A las de Palito Yo quiero darle También gracias A Alma Por una ayudita Que nos habían mandado Yo no había podido Recibar Pero ya ahora Me la entregaron Cuesta ganar El pisto Cuesta ganar El pisto Sí ¿Verdad que Se la está ganando Como aquella vez Que vinieron Los de El Salvador Y Dos Aventuras Y a ellos No le dieron comida Con huevos Puta De esta perra Esta pobre Doscientas dólares ¿Quién le dijo eso? ¿De aquí? ¿De dónde? No, gracias Míre Mántele un saludo Espérense Déjeme ver ¿Quién le ha dicho A usted que le van a quitar El pisto? ¿Quién es enfermo? Esos bancos Nos los quitan Si ese dinero Viene de Estados Unidos Cántele Cántele Yo quiero que le cante Las mañanitas Al amigo que lo saludó No, no lo sé Yo cante A usted Vaya Pero sígueme Estas son Las mañanitas Que cantaban El padre David Para las muchachas bonitas Para las flores bonitas Te las cantamos Así Así Despierta Mañanita Mañanita Él siempre va poniendo Otra cosa Es para el padre David Pero le canto A las mañanitas Aquí viene una guerra Estaba en San Carlos Cuando la guerra Ese padre era malo O sea Dios Pega con los soldados Y no lo pudieron matar Pero esa Esa Míre Esa guerra Fue por la pobreza Por la pobreza Mándale un saludo ahí A Salomón Reyes Saluditos a Salomón Reyes Digo Saluditos a Salomón Reyes Que me mande pesto Hijo de la verga Y también Mándale a Esmeralda Martínez Martínez Que me mande pesto Que yo estoy de limosna ¿Estás de limosna? Sí Yo también estoy de limosna Estamos iguales que gordos No Estamos de gordos ¿Estás más gordos usted? Mírenme ¿Cómo estás? ¿Yúble los cachetes? ¿Yúble los cachetes? ¿Quién está más? No Aquí está Lo mando Así ve ¿Ah, eh? Iguales estamos Iguales estamos de gorditos No Estoy más gordos yo Es que lo cuidan La línea de pollo Pescado Estoy más gordos yo Estoy más gordos yo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás le doy? Y ahí se agarra pescado Ahí en los ríos ¿Cómo no? Ahí pasaron unos días Y al lado Un cuello con pescado Vamos pues santo Mandemosle el saludo Allá al amigo Que está cumpliendo año Diosito me lo bendiga Ayer me saludó él Se me escapó el nombre de él Pero felicidades En su día Felicidades en el día Que los mande pesto Hijo de la laja Hijo de la laja Mándalos pesto Oye Ojalá que le mande Y esa rasquilla Le pica a la pieza ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué bueno Y uno había vivido Al otro lado Una mujer pescando Con un hombre Y casado Así se levantaba Mujer de mérito verde Así es Así es Viendo que miraba A los animales ¿Cómo le decía? Don Santos ¿Qué es la verdad? Don Santos Me dijo ¿Usted no conoce A un hombre Al quintero? ¿Cómo no? Me dijo Y la conoce Santo ¿Qué es lo que anda aquí? Mamacita La conoce Santo Cosita La conoce Mira Siempre anda hermosa Pero La tonelante Ya la va a dejarme Y se va a aventar Aquella otra Mamita rica No está Mocorna Mucha Está Mocorna Mucha Y está Buenas Para llevarlas A la iglesia Ya se la voló a usted Ella no lo va a venir A trabar El juzgado Porque ella lo va a venir A levantar La policía No Yo lo que digo Usted dice Que está buena Para llevarlas A la iglesia Pero Mira Yo En el pecho Les he hecho a ver Pero está más bonita De llevarlas a la cama ¿Cómo? De llevarlas a la cama Pues sí Pero ya 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 Que hace el padre Así nomás No Si ya violaron A la muchacha Si le caen No Pero ¿Y si ella lo daba De gratis? Bueno Eso sí Pues sí Si ella lo quiere soltar ¿Y qué va a hacer uno? Cuando 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 La 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 Le Seguro Seguro No Oye Que Habla Una Mucha De La Hoy Le Van Para Un Pernal Es algo Mamacita ¿Me entiendes? Y van para Torola A bañar Van su Torola No Esa Torola No Ahí está la Tropa Ahí arriba Vende mamita Miren Ahí arriba De la junta Vende mamita La van a llamar Ven Vende Tanteto ¿Qué? ¿Qué? Que cae En ¿Y no va? Vamos a los plomás ¿Y con las tres Bibotejas? ¿Y para qué las Tuna ¿Y esta sí? No ¿Y cómo me pueden Quedar estas bichas? Estas bichas Están buenas Para llevarlas A la iglesia Ya están Arrinadas Mire Como dije Que así es el odio Que tiene ¿Y quién no arruina Vos? Cuepo Casi un caballo Ese diablo ¿Por qué Dejaron arruinado Ustedes ¿Y por qué Nos acompañaron Cuando uno va a trabajar? Ese diablo es chambroso No le creas Pero así es Nada ¿Te lo quise esta? Nadie Es mentiroso Yo tengo nada Con ese Usted Es mentiroso Yo tengo mi marido Allá en Victoria ¿Aquí adelante? ¿En el fonte? Sí ¿Alante? ¿Se alas de Nanco? Ay, ¿por ahí? Ay, bueno, salí de ese departamento de cabaña, mamita ¿Cómo se llama? Sí, había salido, pero mira ¿Volviste? Ahí, mire Ahí es la flor de frijol Y ahí están los brujos Y ahí están los brujos Una vez fuimos Vaya Entonces Ay, te ponen un sapo Lo hicieron Vaya Vaya, vaya Espérame Espérame Despídame el video aquí Saludos a todos los amigos que nos ven Gracias por Ser la mera salsa Aquí ya les mando El saludito A Esmeralda Y a ¿Cómo es que se llama? Alma Alma No, a Alma le di la gracias por la ayudita que nos mandó Y que Dios la bendiga Sí Y a mi amiga Esmeralda Y a Salomón ¿Pero está en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos está? Y a Salomón Ah, pues la muchacha tiene piesto A que no se gase Ni dos reales Despídame el video Ni dos corazones Santito Fernández, despídame el video Saludos a todos, díganle que nos miren siempre, digan Que saludos a todos, que nos miren a tiempo todos Y los de San Juan, los de Paletos, de la Zoncoya Y los de San Juan, los de San Juan, los de San Juan Cuídense, digos de la laja Cuídense de la estrella polar